Saludos y bendiciones para todos ustedes, hoy tenemos un programa muy muy interesante y formativo para todos ustedes, en su programa Pastores con Olor Ovejas vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este fin de semana, pero claro está vamos a hablar también sobre la Santa Eucaristía en torno al Día de Corpo Cristo pero igualmente vamos a hablar un poco de la Santísima Trinidad que es realmente doctrina de fe Padre, Hijo y Espíritu Santo, quédate con nosotros para que pueda seguir profundizando sobre estos sacramentos, en su programa Pastores con Olor Ovejas Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en su programa Pastores con Olor Ovejas, hoy gracias a Dios acompañado de dos reverendos diáconos, el diácono Martín y el diácono Agüero, que alegre de estar de verle, ¿cómo están? Muy bien, gracias al Señor Padre Me alegra, me alegra el diácono Julián Agüero, que está siempre con nosotros son colaboradores nuestros de Televida y son parte de la familia entonces vamos ahora a comenzar a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana vamos a pedir al diácono que lo proclame, el diácono Martínez, ese Evangelio de esta semana recuerde que este fin de semana, hoy concretamente domingo la Iglesia celebra el día de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo pero vamos a escuchar el Evangelio para realmente contextualizarnos El Evangelio está tomado de San Mateo En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban Acercándose a ellos, Jesús les dice Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los discípulos que van a Galilea Como dice el mismo Evangelio, el monte donde Jesús les había indicado Y al verlo, claro, se postraron Y algunos de ellos incluso dudaron Eso es lo importante, hermanos y hermanas De esa misión que tienen los discípulos Ir a Galilea, ir al encuentro En Galilea realmente fue el encuentro de Jesús Ahí con todas las autoridades de Galilea Ese monte que Jesús les había indicado Ustedes saben también la importancia de los montes en el Evangelio A estar en el monte significa estar mucho más cerca de Dios Y de los montes el Señor se revela Por eso el monte Sinaí Que es también manifestación de Dios El monte de las bienaventuranzas Pero también el monte Tabor Donde ocurre la transfiguración Y en cada uno de esos montes que aparecen En la Sagrada Escritura realmente es un encuentro con Dios Con el Señor Y se me ha, dice también Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra Ese poder del Señor para llevar adelante su misión Ese poder de la tierra también para tranquilizar a todos Todo poder en el cielo y en la tierra De manera que por algo es Dios Y por eso tiene ese poder Y realmente lo utiliza para hacer el bien sobre todo ¿Qué más, Diácono? Sí, bueno, podemos ver que en este Evangelio De donde estamos celebrando lo que es la Santísima Trinidad Jesús inicia este ministerio Enviando y dándole poder a sus apóstoles o discípulos Para que vayan a ser discípulos a todo el mundo A todo el mundo No solamente a los que están a sus alrededores Sino a todo el mundo Haciéndolos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Para que con ese poder y ese nacimiento Que ya viene siendo el bautismo Lo que nosotros realmente que es el segundo nacimiento Del ser humano, del cristiano El nacimiento espiritual Entonces ahí enciende la chispa de ese espíritu Que es el que va a ir manejando Todo lo que es la parte espiritual del ser Por eso Jesús le dicen que no vacilen Que no vacilen Y con poder, como se me ha dado Se lo estoy transmitiendo a ustedes Para que vayan a todo el mundo A proclamarlo con fuerza Con poder y decisión Importante esta parte Porque es darle la oportunidad a toda la humanidad De alcanzar la salvación Porque Jesús dijo que Para entrar en el reino de los cielos Hay que entrar por el agua y por el espíritu O sea que tiene que pasar por ese proceso Entonces como una de las cosas que Jesús manifestaba Aquí en esta parte Que ya hablamos de un Jesús resucitado Dándole las palabras de término Para orientar a los discípulos Le indica la manera de cómo llegar a llegar Y que todo aquello que permita Que ese proceso de ser bautizado Puedan tener la oportunidad de alcanzar el reino de Dios Es decir Jesús nunca se apartó de la gente Y nunca pensó en que la gente se perdiera Si no al contrario Que se pudiera tener la oportunidad De encontrarse con Él Y una forma es Que la gente de una manera libre Participe Actúe Conociendo a Dios Y permitiendo que Dios esté en ello A través de este proceso del bautismo A mí me encanta este evangelio ¿Ustedes saben por qué? Porque es un evangelio también Que va muy de la mano Con el mundo de la comunicación Dice Acercándose a ellos Jesús le dijo Se me ha dado todo poder En el cielo y en la tierra Y después le haces envío Y hacer discípulos A todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar Todo lo que yo les he mandado Al final Para sellar con broche de oro Dice Y sepan que yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Hasta el fin de los tiempos Yo estoy con ustedes hasta el fin De los tiempos De los tiempos Yo estoy con ustedes hasta el fin De los tiempos Así mismo Y quiero que quede grabado En todos los corazones Y en todos los oídos Que Jesús está con nosotros Porque a veces Pensamos como que Dios está lejos Nuestro Como que Dios se apartó Como que Él resucitó y se fue ¿Entiendes? Y que entonces Yo estoy en este mundo Dando palo en el aire Dando palo en el aire Y a veces la vida No tiene hasta ni sentido Y estoy solo Y estoy abandonado Y eso es mentira Porque hay una trascendencia Tú no estás solo En este mundo Tú no estás sola Eso te dice el maligno El demonio Para que tú Realmente te sientas Desolado Triste Aburrida Amargado Amargada Y sepan que yo estoy Todos los días Hasta el fin del mundo Hasta el fin De los tiempos Por eso Es importante Que sepas Que no estás solo Que no estás abandonado Que Dios está velando Por ti Por mí ¿Entiendes? Ay no Que el Señor Se fue Y me abandonó No, no El Señor No se ha abandonado El Señor Está más cerca de ti Que tú mismo Y eso es importante Esa es la gran esperanza De nosotros Como discípulos de Jesús Como ministros de Jesús Llevar el mensaje De que sabemos Que Él está cerca de nosotros Y Él es que nos da la fuerza Inclusive Cuando Jesús Precisamente Hace dos semanas atrás Ascendió al cielo Fue abrir la puerta De los cielos Y a venir A que nosotros Realmente Estemos Reforzados Como Él dijo Vayan Que yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Jesús Está a nuestro lado Jesús Nos indica Y con su santo espíritu Realmente nos recuerda Todo lo que nosotros Tenemos que llevar Para tocar los corazones De la persona Que nosotros Le predicamos Esa es nuestra gran certeza Nuestra gran esperanza De que Jesús Siempre nos acompaña En nuestro caminar Yo también Hay cosas que uno En el diario vivir Se encuentra en el camino Personas sin bautizar Y personas con edad Nos dicen ¿Cómo es posible? Si esto es un mandato Que Jesús ha dado Y hoy nos lo recuerda Nos lo refleja nuevamente Del valor que tiene El bautizo Porque esa es la parte Esencial Para poder lograr Borrar los pecados De origen De Adán y Eva Y entonces No es posible Que todavía Hasta este tiempo Encontremos personas Sin estar bautizadas Como hemos visto En nuestro ambiente En nuestras comunidades En las iglesias O sea Pienso que es un despertar Para que la gente sepa Cuán importante Es estar bautizado Claro que sí También Jesús Fue bautizado En el río Jordán Y entonces Cuando se abrió el cielo Y salió esa voz Del cielo Que dijo Este es mi hijo El amado Bien Escúchenme Y es que el bautizo Es fundamental En nuestra vida Con el bautizo Se comienza a vivir En la iglesia Pero dice Esa es la fórmula Trinitaria Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por eso nosotros Con esa fórmula Trinitaria Esa Santísima Trinidad Está muy cerca Nuestra ¿Por qué? Porque cuando uno va A comenzar la misa ¿Qué dice? En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si va a un bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si va a rezar solo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si va por si acaso A hacer una oración Que va de viaje En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el sacerdote Consagra En las especies De pan y vino En el cuerpo Y sangre de Cristo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y cuando el sacerdote Realmente va A bendecir Al final de la misa Vayan en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Toda nuestra liturgia Está permeada Por la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Realmente Un solo Dios Un solo Dios Dios Trino Y uno Pues nada Vamos a una breve pausa Y seguimos dialogando Con todos ustedes En su programa Pastores Con Olor O menos O menos Gracias por la sintonía Gracias por estar de vuelta En su programa Pastores Con Olor A Ovejas Hoy vamos a hablar Sobre Las El Sacramento De la Eucaristía Ustedes saben Que ya viene cerca Lo que es El Día del Corpo Cristo Esta fiesta Que celebramos El jueves Es precisamente Jueves 30 Corpo Cristo Y tenemos que ver En esta celebración Realmente Un sacramento De amor De fraternidad Y es que el Concilio Vaticano Segundo Ha recordado Que la celebración Eucarística Es el centro Del proceso Del crecimiento De la Iglesia Por eso La Eucaristía Edifica La Iglesia En efecto Son tanto Los beneficios De la Eucaristía De verdad Que así En efecto Después de haber Dicho Que la Iglesia Es el reino De Dios Presente En el misterio Crece visiblemente En el mundo Por el poder De Dios Y entonces La Eucaristía Le ayuda A crecer A toda la Iglesia En sacramento De pan Eucarístico Que significa Al mismo tiempo Y que realiza La unidad De los creyentes Y significa Que nos da Ese pan Bajado del cielo Es la Eucaristía Pan De vida Eterna La Eucaristía Esa Eucaristía Es un sacramento De unidad Un sacramento De amor Un sacramento De fraternidad Entonces La Eucaristía En nuestra vida Edifica La Iglesia Y edifica La Iglesia Cuando celebramos Y toda nuestra Iglesia También participa Y en toda nuestra Iglesia Hay un signo De comunión En la Eucaristía ¿Verdad, Díaz? Sí, así es Vamos a ver Cómo realmente Se inicia Lo que es La Eucaristía Fue nuestro Señor Salvador En la última cena La noche en que fue entregado Instituyó el sacrificio eucarístico De su cuerpo Y su sangre Para perpetuar los siglos Hasta su vuelta El sacrificio de la cruz Y confiar así A la esposa amada La Iglesia Que somos todos nosotros El memorial De su muerte Y resurrección Sacramento De piedad Signo de unidad Vínculo de amor Vanquete pascual En el que se recibe A Cristo El alma Se llena de gracia Y se nos da Una prenda De la gloria futura La Eucaristía Como fuente Culmen De la vida Eclesial La Eucaristía Es fuente Y culmen De toda la vida Cristiana Los demás Sacramentos Como también Todos los misterios Eclesiales Y las obras De apostolados Están unidos A la Eucaristía Y a ella Se ordenan La Sagrada Eucaristía En efecto Contiene todo El bien espiritual De la Iglesia Es decir Cristo mismo Nuestra Pascua Por eso Claro que está La Eucaristía Es la fuente Y la vida De la Iglesia Según el Concilio Vaticano II Lumen Gensio Número 11 La Eucaristía El centro De nuestra vida De fe Por eso Hay que amar La Eucaristía Hay que Participar De la Eucaristía Y participar Activamente Diácono No es que yo Hoy me siento Ahí Y ya Para que pase No, no Hay que participar Activamente Respondiendo Cantando Con entusiasmo Es importante Participar De la Eucaristía Dios santifica El mundo Y del culto Que en el Espíritu Santo Los hombres Dan a Cristo Por el poder Y por el Padre Hijo Y Espíritu Santo Y esa es la Eucaristía Que nos ayuda A crecer Como persona Y también Como sociedad ¿Verdad que sí? En la Bueno En la lectura básica Que Donde Jesús Nos habla De la Eucaristía En Juan 6 43 Nos habla Lo que es El pan de vida El valor Que tiene la Eucaristía Para la vida cristiana Para el fortalecimiento Del alma Y del cuerpo Y del espíritu Es a través Es a través De vivir Plenamente Desde el corazón El recibir a Cristo En la Eucaristía Está la fuente de vida Está el caminar Con fuerza Para poder vencer Las tentaciones Para poder caminar Y poder dar Respuesta A una vida cristiana Con fortaleza Con seguridad Porque la Eucaristía Viene a darte Esa ayuda Al alma Y al espíritu Viene a darle A consolidar Tu vida En ese caminar En Jesús El Señor Y eso es lo más importante Que todos podamos Comurgar ¿Entienden? Todos podamos Y en resumen Podemos decir Que la Eucaristía Es el compendio Y la suma De nuestra fe Señores Nuestra manera De pensar Armoniza Con la Eucaristía A su vez La Eucaristía Confirma Nuestra manera De pensar Así lo decía San Ireneo De Rion Claro está De Rion En un documento Que se llama Adversos Herejes Número 4 La Eucaristía Y muchos herejes Han Realmente Difamado Contra la Eucaristía Pero esa es la Eucaristía Es un sacramento De amor De armonía Y a la vez De reconciliación Y de amor Es la Santa Eucaristía Por eso Hay que ir con frecuencia O un cristiano Verdadero Y maduro No falta un domingo A la Santa Misa Domingo Que es el Día del Señor Domingo Que es el Día De Reposo Domingo Que es el Día De Descanso No falta A su celebración El Domingo Y un detalle Padre Que cuando Jesús mismo lo dice Quien come mi cuerpo Y es mi sangre Permanece en mí Y yo en él Es una palabra de fuerza Es una palabra de vida Una palabra que Cuando la vivimos Desde el corazón No estamos solos Y que Jesús Está continuamente Acompañado Como le dijo Estaré con usted Hasta el final De los tiempos Queremos que él esté Hasta el final De los tiempos Tenemos Que fortalecernos A través de la Eucaristía Que ahí está Su cuerpo Y su sangre Viva Presente Así mismo ¿Usted quería decir algo? No Antes de terminar Sí Que la Eucaristía Es el culmen Es el culmen De la vida De todo cristiano Por eso es Que la Eucaristía Cuando se está consagrando Cuando se En la Epicles Que el sacerdote Que es el único Que tiene el poder Para realmente Consagrar Lo que es El pan Que se ofrece Se abre El cielo Y se une A la tierra El cielo y la tierra En ese momento Y eso es un momento Pero demasiado íntimo Donde sucede Todas las cosas Que realmente El cristiano Quiere Y vive Y pide En ese momento Cuando se está Realmente consagrando El pan Que se ofrece Pues entonces Hermanos y hermanas A vivir la Eucaristía A disfrutar La Eucaristía A prepararla También Dignamente Lo más solemne Posible Con el más Con entusiasmo Con cariño Es la Eucaristía El pan de vida eterna El pan de los ángeles El pan de la inmortalidad Vamos a una breve pausa Y después retornamos Con todos ustedes En su programa Pastores Con olor a ovejas Pastores Con olor a ovejas Vamos a la pausa Gracias Gracias Gracias, gracias por estar ahí en sintonía en Pastores con Olor Ovejas. Qué bueno que están ahí porque ahora vamos a ver un video donde una homilía, mejor dicho. Vamos a ver una homilía desde la conferencia del Episcopado Dominicano. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA ha cumplido 43 aniversarios. Entonces damos gracias al Señor y Monseñor Faustino Burgobrisman ha celebrado en la sede de la conferencia una eucalistía para todos los comunicadores y esa familia de UDECA. Vamos a presentarles solo la reflexión que ha tenido Monseñor Faustino Burgobrisman en esa celebración de ese aniversario. Fue muy pero muy bueno de verdad esa celebración formativa a la vez, histórica a la vez y de fraternidad y hermandad que hemos vivido como miembro de la familia de UDECA. Señor director, vamos a verlo. Lo primero que quiero es felicitarles porque ustedes han pensado en celebrar, en darle gracias a Dios a través de lo que es principal en la iglesia, la celebración de la Eucaristía. Y les felicito porque entre las tantas actividades y compromisos que tienen como medios de comunicación a un católico, pudiera como pasar desapercibido ya ustedes con tiempo, previeron celebrar esta Eucaristía en acción de gracia, para decirle gracias a Dios, como una reiteración de lo que está. Así que les felicito por ese detalle porque puede parecer, bueno, vamos a la iglesia siempre, puede poner una intención en Televida, por ejemplo, o en otro de los medios, multimedios, ¿verdad? Pero no, han querido, y venir aquí a la sede de la conferencia tiene un sentido ya, es ir desde el corazón, donde nos reunimos los obispos, los que somos pastores, que tenemos esta misión de acompañar, de instruir, de santificar, de pastorear al pueblo santo de Dios. Entonces, el celo desde aquí ya tiene un significado muy hermoso y de mucha colegialidad, de mucha sinodalidad. Así que les felicito por este detalle. Agradezco la presencia de los padres, que no han querido dejarle a ustedes, los laicos, solos, sino que también han querido acompañarle, y eso también dice mucho. Así que, esta felicitación en estos 43 años. Y quería compartir de las lecturas, primero, así, de lo que nos dice el apóstol Santiago, y de una idea sobre la lectura, otra sobre el acontecimiento de estos 43 años, y también mayo es el mes de la comunicación. El Santo Padre nos ha dirigido hace poco un mensaje, ¿verdad?, con motivo del día de las comunicaciones. Decía la primera lectura, que quien sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, se convierte en cómplice del mal, ¿verdad? Y también se puede volver, como debe ser, propagador del bien, si sabe lo que tiene que hacer. Entonces, la misión de la iglesia es evangelizar. Y uno dice, un San Pablo, de quien tenemos varias cartas en el Nuevo Testamento, por no hablar de los profetas anteriores, o del mismo Jesús, pero un San Pablo, teniendo los medios y disposiciones que tenemos nosotros hoy, ¿qué no habría hecho? ¿Cuántas cartas hubiese escrito? Quizás ninguna, porque a lo mejor se valdría de los medios, pero también una cosa y otra, una cosa no quita la otra. Entonces, la misión de la iglesia es evangelizar, y ustedes son parte de la iglesia. Estamos sembrados aquí en esta porción del Pueblo Santo de Dios que peregrina en la República Dominicana, y tenemos que evangelizar. Evangelizar es anunciar la buena nueva. Y ese anuncio de la buena nueva se convierte también en denuncia, en desenmascaramiento de la mentira y la falsedad. Y por eso, no duden ustedes, que a ustedes que dirigen los medios, que están al frente de estos medios católicos, van a tener mucha corta pisa para que no propaguen la buena noticia, para que no hagan el anuncio del Evangelio, y sin embargo, todo lo puedo en aquel que me conforta, que es Cristo Jesús. Un medio civil, no católico, crece rápidamente, quizás los nuestros no crecen rápidamente, porque no tenemos los mismos valores, la misma misión, la misma visión que tienen los otros. Entonces, como el mundo hace crecer lo suyo, el mundo hace crecer lo suyo, sin embargo, no se desanimen si ven que el esfuerzo no pareciera avanzar como nosotros humanamente quisiéramos, porque el Señor está con nosotros. Y todo depende de Él. Nosotros sembramos, regamos, pero Dios es el que hace crecer. Así que, en este, de esto que nos dice el apóstol Santiago, hagamos siempre el bien. No nos hagamos cómplices del mal, sino a Dios. Y si eso nos trae problemas y dificultades, adelante. También lo hicieron con los profetas, lo hicieron con Jesús y lo harán con nosotros también. En el Evangelio nos hemos encontrado que quien no está, quien está, quien no está con, quien está con nosotros, a ver, ¿cómo dice? ¿Quién no está con nosotros? Está a favor nuestro. Está a favor nuestro. Entonces, eso mismo pasa. Hay mucha gente que está a favor nuestro. Quizás no hacemos tantas bullas como los de fuera, pero ahí está. Aunemos siempre esfuerzo. Y ya el tener la unión de emisoras católicas, UDECA, y que cumple 43 años, pues ya es un detalle hermoso. Seguir fortaleciendo y seguir integrando estos medios y propiciándole los recursos a nuestro alcance que pudieran facilitar una buena comunicación, una buena transmisión del Evangelio. Así que, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Decía Payano en la ponición al Evangelio que hay muchos medios no católicos que hacen muy buen servicio. A esos hay que también unirlos a nosotros para hacer siempre el bien, para que ese bien se siga transmitiendo y realizando y haciendo palpable irrealidad en nuestra vida. Así que, esto de la primera lectura. No nos hagamos cómplices con el silencio del mal, sino que anunciemos siempre el bien, denunciemos la falsedad y la mentira y quien no está en contra nuestra está a nuestro favor. Segundo, cumplir 43 años nos pone en la ruta de la edad de oro. Nos quedan 7 años todavía para seguir sembrando, para seguir mirando. Pero ya en estos 43 años es una generación 40 años. 40 años es una generación. Entonces, mirar hacia atrás de manera agradecida en este ir sembrando, en este ir uniéndonos como emisoras católicas y darle gracias a Dios por tantos hombres y mujeres que han regado con su sudor y su esfuerzo el que pudiéramos llegar hoy, con la gracia de Dios, a 43 años. Entonces, mirar agradecidamente hacia atrás, ver las flaquezas y debilidades que hemos tenido, las fortalezas también, para que desde este punto en que nos encontramos poder decir, Señor, en tus manos nos ponemos, ayúdanos a superar las debilidades y flaquezas y a fortalecer lo que ya es fuerte para bien y gloria a tu vida. Entonces, ese es el compromiso. Esa mirada agradecida, ese punto donde hemos llegado para mirar todo lo que nos presenta el futuro que está por delante. Y ese futuro lo tenemos que realizar tomados de la mano con el Señor. Siempre con Él. Y Él nunca nos va a desamparar. Crean en mí. Y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, nos dice Jesús. Y eso es algo que está ahí. Y no podemos nosotros como obviarlo, dejarlo de lado. No, está ahí para nosotros. Así que estos 43 años son un punto de llegada y un punto de partida. Una mirada agradecida y una mirada esperanzadora hacia el futuro. Y ese futuro también trae, paso a la tercera idea, trae incertidumbre, miedos, temores. Sobre todo ahora que se habla de la inteligencia artificial. Y fíjense, es artificial. El hombre es que nutre eso que llamamos hoy inteligencia artificial. Que pareciera como que va a abarcar todo. Y uno dice, ¿cómo vamos a quedar? Antes teníamos el Messenger. Fue antes que yo dejó mail, chateaba uno. Ya, eso ya pasó a la historia. Yahoo, Yahoo, todas esas cosas, ¿verdad? Yo todavía tengo esos correos, pues acaso. Pero, uno lo usa cada vez menos, ¿verdad? Entonces, todo este avance tecnológico como que a veces pretende como superar nuestras capacidades. Sin embargo, Dios nos ha dado una capacidad inmensa y grande. y todas las máquinas, todo lo que hay, este, nosotros, el hombre la supera, el ser humano la supera. Así que no tengan miedo a eso de la inteligencia artificial. Al contrario, procuremos siempre desde nuestros medios evangelizar, como dice el Papa, el corazón del ser humano. Porque las máquinas no tienen corazón. Pero nosotros sí. Las máquinas acumulan datos muchísimas más de lo que nosotros pudiéramos almacenar en nuestro cerebro. Porque eso es una máquina y ustedes saben cuántas megabytes o gigas tienen, tú sabes. Entonces, todas esas cosas. Pero, evangelizar el corazón del ser humano y ver y preguntarnos nosotros realmente dónde estamos y cómo podemos utilizar todo esto para bien y al servicio del evangelio. Entonces, no le tengamos miedo a todo aquello, sino sumergámonos ahí para desde ahí evangelizar el corazón del ser humano. Cuando cambia el corazón del ser humano, entonces cambia la realidad que les se cuenta. Cuando el corazón humano se malea, entonces se malea el mundo y el ambiente. Ánimo, adelante, felicidades en estos 43 años y que este futuro que tenemos por delante lo caminemos tomando de la mano del Señor que siempre nos acompaña y que nunca nos va a dejar solos. Bendiciones y adelante. hermosa homilía y palabra de nuestro querido Monseñor Faustino Burgobrisman en la celebración del 43 aniversario de la Unión Dominicana Emisora Católica UDECA que ha celebrado todo este aniversario, una misa, una conferencia, también con dinámica en la sede de la conferencia del Episcopado Dominicano, también un almuerzo que han tenido con todos los participantes de esa gran familia de UDECA. Le agradezco inmensamente por esa homilía a Monseñor Faustino Burgobrisman y a todos, también todos los obispos que representaba él en ese momento. Gracias de corazón. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos los obispos. Gracias por estar en Sintonía. en Pastores con Olor a Oveja llegando al final y al final siempre vemos la agenda de nuestra Arquidiosa de Santo Domingo de los Obispos, de nuestra Iglesia Dominicana, todo el acontecer de nuestra Iglesia la presentamos en esta agenda al final, cada una de esas actividades eclesiales que hemos tenido y comenzamos con las actividades de Diácono Martínez. Sí. ¿Qué hemos tenido? Bueno, tenemos aquí, Padre, el día 15 de mayo se celebró esta actividad de Politul. Presenta informes de avances sobre materia de seguridad turística durante visita al arzobispo metropolitano de Santo Domingo. El pasado miércoles 15 de mayo del 2024, Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, recibió la visita protocolar del director general central de la policía de turismo, general Minoru Mazunaga Mazunaga, junto con parte del alto mando de Politul en el arzobispado de Santo Domingo. Por cierto, un saludo al general Minoru y a todo Politul, están haciendo un trabajo excelente en la zona turística, gracias a Dios hay menos delincuencia, parece que tienen tranquilo a los delincuentes, gracias a ese trabajo de Politul en nuestra zona turística que se está llevando a cabo. El día 17 de mayo, Monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar del arquidioce Santo Domingo, presidió la Eucaristía en la Catedral Primada de América por motivo en marco de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información como cada año Indotel realizó una de las conmemoraciones por este día y para resaltar los avances tecnológicos del país y del mundo. Ahí está también Nelson Arroyo que es el presidente de Indotel. Indotel ahora que está llevando un trabajo también eficiente en todas nuestras telecomunicaciones. Por ahí viene el apagón digital yo espero que no se apague ahora pero por ahí viene ese apagón donde hay hay que entrar en el mundo moderno en el mundo digital de manera que felicitar a Indotel en ese nuevo aniversario y esa nueva conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones. El 18 de mayo también Diácono Agüero ¿Qué pasó? Bueno pasó algo algo que lastimó el corazón pero sabemos que hay alegría porque cuando un justo se va al cielo disfruta de la gracia y de la plenitud de Dios fue la celebración de la misa exequial del monseñor Príamo Pericle Tejeda Rosario obispo en mérito de Baní decía y practicó y vivió y enseñó quien cree en ti Señor vivirá para siempre también de las palabras que ponía en manifiesto yo soy la resurrección y la vida dice el Señor y al final y crea el mío aunque muera vivirá vivirá exactamente todas esas palabras que él enseñó en cada homilía le indicaba a las personas nuestra condolencia a la familia de Monseñor Príamo Fejada mucha gente conocieron ese obispo fue obispo fundó la diócesis de Baní y fue también enterrado en el monasterio de las Carmelitas en Baní un monasterio que él mismo fundó él había fundado también otro centro médico fue secretario de la conferencia episcopado dominicano fue también muy activo fue obispo auxiliar del arquidióces Santo Domingo acompañando también en tiempo de Monseñor el Cardenal Veras también el Cardenal López Rodríguez lo estuvo cerca de manera que él estuvo también viviendo un tiempo en Miami y al final terminó en el alzospado de Santo Domingo ahí estuvo sus últimos días paz a su resto bien dale Señor descanso eterno y brille para él la luz eterna el alma de Príamo Tejeda que descanse en paz amén amén el día 22 de mayo ahí hubo también el aniversario de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas Udeca Emisoras Católicas fue un aniversario muy pero muy bien celebrado bien vivido porque fue toda una mañana conferencia charla dinámica viendo la historia también de Udeca igualmente más adelante pasamos y tuvimos una Eucaristía hermosa presidida por Monseñor Faustino Burgobrisman ahí están todos los comunicadores nuestro querido Monseñor Faustino Burgobrisman y ahí están también los demás concelebrantes son los directores de las diferentes emisoras católicas de nuestro país el padre Miguel Ángel que es el director de Radio Seymon el padre Osuna Alquile Osuna director de Radio Marien en Dajabón también el padre que es el director de Vida FM y ABC también en Vida otras otras emisoras son tremendos aquí Dios mío el director habló y dio gracias a todos los presentes de ese aniversario y como Udeca había avanzado por cierto Udeca se moderniza tiene un estudio modernísimo para lo del podcast y para producción de contenido producción de contenido gracias a nuestra unión dominicana de emisoras católica el día 23 que bueno padre para es una una alegría para realmente nosotros como cristianos y como multimedio en el canal Televida Televida Vida FM Radio y toda la plataforma tenemos pasó el estreno de la película Guadalupe Madre de la Humanidad los multimedios Vida estrenó en las salas de cines la película Guadalupe Madre de la Humanidad que les permitió a los dominicanos tener la oportunidad de explorar la profunda vocación y el impacto de la cultura de la Virgen de Guadalupe en la historia y en la espiritualidad de millones de alrededores del mundo gracias a todos los que participaron de la película yo estoy muy agradecido de los hermanos católicos y no católicos que apoyan que apoyan el cine de fe que apoyan el cine de valores que apoyan el cine espiritual y todavía esa película está ahí toda la semana pueden ir a verla pueden pedirla también si algún centro que no la tiene entonces en Caribe en Cinema ahí en la cartelera ahí usted la ve la busca y puede participar y vaya a verla gracias por primero crecer espiritualmente porque la película es muy buena y lo segundo por participar de la película y apoyar el cine de fe el cine católico el cine espiritual el día 30 de mayo que tenemos que tenemos tenemos la celebración de la fiesta de Corpo Cristi donde donde va a ser en el Faro a Colón Faro a Colón exactamente exactamente ahí la iglesia nos invita a todos a vivir a renovar nuestra relación con Dios a vivir plenamente ese momento tan especial de Corpo Cristi una fiesta que nos llama a estar a vivir y a a solidificar nuestras vidas en el plano espiritual pero no solamente en el Faro a Colón sino también en la arquidiosa de Santiago tienen la mañana en el estadio como de costumbre esa solemne celebración de Corpo Cristi tienen porque ustedes son demasiado regionalistas capitaleños tienen también que defender al Cibao igualmente al sur y al este nada más siempre se quedan aquí 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 entonces es importante las demás dioses también tienen diferentes celebraciones en cada una de las dioses de manera que apoye aunque usted vaya en la mañana a la misa vaya en la tarde para apoyar tiene el pueblo que participa que da testimonio que recorre que camina con el Señor y el Señor ve también ese sacrificio y te premia ahí están también las rutas para caminar en Santo Domingo cada vicaría tiene un color y cada vicaría tiene una ruta una entrada al faro no entramos todos por el mismo lugar sino que investigue en su vicaría y vaya a caminar bien organizado pues nada llegamos al final vamos a dar la bendición entonces el día recuerden el día 29 de junio 29 de junio el día 13 el día de San Antonio de Padua recuerden 13 San Antonio de Padua y vamos a estar celebrando la fiesta patronal San Antonio de Padua el día 6 de junio tenemos la cena de gala en San Antonio de Padua participe llame busque sus invitaciones este año imagínate tú el patronato tiró la puerta por la ventana tiene a los rosarios ay Dios y mandaron a poner una pista en el medio los rosarios eso es para vacilar ahí padre se van a quedar los zapatos en la pista y para que esa pista yo pregunto para verla para aterrizar Dios mío entonces el día 6 de junio la cena de gala de San Antonio de Padua el patronato ha preparado todo eso el día 29 de junio que tenemos bueno el día 29 de julio tenemos la ordenación presbiteral de 7 sacerdotes 7 nuevos sacerdotes 7 nuevos sacerdotes pero lo importante es que las vocaciones están trabajando están trabajando porque para nosotros conseguir un sacerdote por eso que tenemos que cuidarlo lo conseguimos ahora en la vocación y tenemos que esperar tú sabes cuánto para ver el fruto más de 10 años para ver los frutos por eso que tenemos que cuidarlo cuidarlo esos 7 sacerdotes que se van a ordenar ahí está Rodríguez Rodríguez Doroteo Martínez Martínez de Jesús Correa Cruz Sánchez no Stormy Jacobo Jonathan Daniel José Manuel Ronald Helman por imposición de manos y plegaria de ordenación de Monseñor Francisco Soria Costa Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo Primado de América ¿Dónde? ¿Dónde? Eso va a ser en el pabellón de Balonmano del Parque Mirador del Este ¿A qué hora? Ahí vamos a estar todos a las 9 y 30 de la mañana ahí estaremos todos al lado del Faro Colón en la zona de Santo Domingo de Santo Domingo Bienvenidos a esos nuevos siete sacerdotes que lo esperamos son muchas las parroquias que están vacías son muchas también las misiones y las pastorales que necesitan sacerdotes y sobre todo sangre nueva de manera que vamos a esperar Dios mediante que sigan fluyendo las vocaciones que sigan fluyendo los sacerdotes para la misión pues nada muchísimas gracias por su sintonía gracias por estar ahí le imparto la bendición para que Dios le acompañe y le proteja siempre el Señor esté con usted y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre usted y le acompañe siempre amén hasta la próxima bendiciones por su sintonía